Un gusto de saludarlos, bienvenidos a un programa especial que estamos rememorando la hazaña del Queenie Ana Lola que fue un 27 de abril de hace tres años y mira cómo ha pasado el tiempo estamos aquí con protagonistas de esta hazaña y participantes que ayudaron en su colaboración con nosotros, Baimiti Peña, que es uno de los navegantes de esta embarcación tradicional Baimiti, un gusto de saludarte Y ahora Ana Corúa, hola a todos muchas gracias por invitarme en este Zoom, en esta linda invitación, gracias También con nosotros está Getú Rapu, que es oriunda originaria de Rapa Nui y también sobrina de una de las gestoras de esta idea así que Getú, muy bienvenida ¿Dónde te encuentras? Y ahora Ana Corúa, yo me encuentro en Santiago ahora así que es un honor para mí poder participar en este momento de este video Y desde Shanghai, China Beijing ¿Ah? Beijing Ah, perdón, Beijing Mabel Carabelli, que fue la autora de algo único fue la única que se levantó a la hora el único camarógrafo que captó la llegada del Queenie que se adelantó por estos cambios de hora y Mabel aquí estamos poniendo en la imagen la toma extraordinaria que tú hiciste con la llegada de esta embarcación tradicional ahí a la playa de Anaquena realmente felicitaciones y bienvenidas Gracias, gracias Atilio Buenas noches por allá buenos días para los que estamos por acá que eran acordos y nada, contenta de este encuentro virtual con todas ustedes y contigo Atilio y con nosotros Margarita Carabelli que es una también de las gestoras de esta familia impulsora de esta idea se fue a la isla cuando antes que llegara la nave y conoció todos los entretelones de esta odisea de esta hazaña así que Margarita, muy bienvenida también a este panel de mujeres como pidió Mario que la mujer fuera ahora la protagonista de esta conversación Llorana Atilio Llorana Curúa como se dice en Trapanui Buenas noches, un gusto estar con ustedes yo soy apoyo más que nada dentro del tema ustedes son más protagonistas y fue la mujer dentro de toda esta odisea del Quini y de todo este desarrollo de la idea de unar la isla con el continente fundamentales Baimiti y sus compañeras de viaje dos mujeres en un grupo de 10 personas ellas son las que guiaron a la embarcación por la navegación guiada por las estrellas así que un gusto estar nuevamente con ellas y con todos ustedes Bueno, démosle la palabra a Baimiti para que nos cuente cómo se inicia esta navegación en el sur de Chile y cómo tú tuviste que convivir con la mayoría eran hombres cuéntanos de esta experiencia inédita Bueno, yo recuerdo que nosotros llegamos como a mediados de noviembre a Quillón llegamos todos juntos incluso estaba el marido de la tía Getú también, el Jojo que también es un tripulante de Quini y Ana Lola llegamos a Quillón conocimos a la NAR llegó mucha gente de la Panui acompañarnos también a la ceremonia estuvo muy lindo la gente local nos acogió muy bien no se sintió nada que decir y llegamos y estuvimos tres meses allá pasamos fiesta, pasamos verano y desembarcamos desde Quillón un 17 de febrero si no me equivoco o un 16 y eso en esos tres meses estuvimos trabajando estuvimos equipando Quini porque llegamos y la verdad Quini era el casco y sería entonces nosotros como tripulación como familia trabajamos armando nuestro nuestra embarcación que nos iba a acompañar a nuestro destino que era nuestra isla nuestro la Panuta como mujer yo era la más joven tenía 20 años cuando estaba ya la más chica la verdad que todos se portaron muy bien conmigo los tíos mi amiga la cera las dos para arriba para abajo todo el rato acompañando nos hicimos amigas allá Mabel una de ellas también también fueron un pilar fundamental allá porque nos llevaban a pasear nos llevaban a comer compartíamos salíamos así que eso la verdad que tengo muy bien los recuerdos de Quillón y Geto para el el pueblo Rapanui esto era todo una expectativa porque hacía tengo entendido siglos que no se navegaban embarcaciones autóctonas como que se vivía en ese momento como lo tomaban ustedes bueno primero que nada desde la persona que que tuvo esta idea y la quiso llevar a cabo fueron meses días años de gestión primero en Rapanui primero explicarle a tu familia tu idea esto era como el sueño de Jaumaka cierto en donde cuando tú cuentas hay gente que va a creer en ti y hay otra gente que lo va a ver muy lejano de ti y y bueno este este sueño se empezó a gestar se empezó a hablar con la familia se empezó a dar las ideas y la verdad es que lo más hermoso que esto parte de cero de nada solamente con una idea con un sueño y bueno ahí viene lo más bonito de la historia que empezó a conectarse gente y a entrar distintos tipos de personas de distintos países lugares islas motu donde tuvieron gran participación para que esto se pudiera llevar a cabo la familia es una cosa porque tiene que estar tu base es la familia tu mujer tiene que estar ahí apoyándote para que todo esto pueda también darte la fuerza y la energía de poder proyectarte de ahí viene una serie de cosas que y perdón ya que mencionas la familia por qué el nombre de Ana Lola Ana Lola simple porque fue nuestra matriarca es mi abuela es la mamá del INRAPU y es la mujer que hasta el día de su muerte siempre estuvo para sus hijos para sus nietos bisnietos hasta el último día de su respiro y ella en el fondo es el pilar importante de toda esta gestión ella siempre como madre apoyó apoyó siempre la idea porque Lina es una persona artista cultor lo que tú quieras decir pero también en un momento se tildó como chuta esta idea es de loco es de locura pero bueno así nacen las ideas a veces con locuras con cosas con altos con bajos y empezar a gestionar recursos para poder construir imagínate llevarte a parte de tu comunidad muy pequeña a una isla lejos donde hace frío donde estás alejado de tu familia está un trayecto está un sacrificio que hay que hacer de ambas partes entonces yo creo que aquí lo fundamental también es el apoyo familiar y sobre todo también el apoyo de la gestión para que esto pueda realizarse mira que interesante yo estoy de más aquí porque debería haber una periodista mujer porque Ana Lola es la gestora de esta matriarca hoy día estamos rodeados de mujeres que fueron hicieron posible esta hazaña tan soñada por el pueblo Rapa Nui Margarita Carabelli bueno fue siendo testigo a cada rato de lo que sucedía esposa de Mario que fue impulsor de esta idea Margarita que nos podrías contar tú y veo que atrás tiene una bandera sí una bandera que le regaló con su merido a Mario la semana pasada en la feria de de que es una el inicio de la de la ¿cómo puedo decir? de la cristalización de un sueño que es aunar el continente con las islas la gente de las islas con los continentes y eso Mabel vámonos a China vámonos a China donde está Mabel que hizo este esfuerzo para estar con los con nosotros y con nuestro querido Rapa Nui Mabel tú bueno fuiste testigo yo ya contaba que fuiste con tu dron hiciste esa toma histórica que muestra aquí como va entrando el cuine a la analola esta cáscara de nuez entrando ahí a la bahía y con los bailes ancestrales es decir esto era una fiesta como dijo que tú soñada por tal vez mucho tiempo mucho siglo por el pueblo Rapa Nui cuéntanos cómo enfrentas cómo vive este momento o sea yo lo veía como una odisea que le llamaría un gran inmenso viaje que se celebró como una especie de un hito histórico es muy loco porque uno lo percibí como una cosa que necesitaba mucha más atención de la que estaba teniendo todo el tiempo y y sentía que como bien dijiste bueno el momento crucial de la llegada lo único la clave diría yo que fue como que hay cosas que suceden de manera como eh súper clara como ya ok esto se va a celebrar en tal momento pero me di cuenta que Rapa Nui de repente suceden las cosas y tienes que estar preparado con mucha anticipación si quieres anticiparte porque anticiparte de lo que va a pasar allá es muy difícil porque puede pasar de todo que la lluvia que un error y te cambia todo y tenés que anticiparte a todos esos eventos pero va a suceder y es algo como y quedas al final como con unas energías así muy muy grande todavía yo me acuerdo y fue emocionante y fue como que en mí creo que donde el punto de vista de Baimiti por ejemplo no sé el viaje días meses de todo lo que fue después llegar es gigante al lado de lo que yo pude presenciar desde afuera desde que lo que fue Chiloé lo que después de volver yo volé hasta Rapa Nui y no sé ese viaje todavía no me lo puedo nunca imaginar cuento al público que Mabel convivió con la gente de Rapa Nui o sea tú te interiorizaste estuviste con ellos o sea fue un corto tiempo como una o dos semanas antes de que llegara el Queen entonces ahí estuve grabando que algunas cosas cuando hacían cuando preparaban el curanto cuando querían atrapar una vaca y cuando querían no anécdota pero cuando querían atrapar una vaca fui como los acompañé como en tres ocasiones y en la cuarta donde me demoré cinco minutos ya la atraparon y la perdí nunca lo pude grabar entonces para el Queen y dije ok si me dicen a las tres no sé era a las digamos a las ocho de la mañana la llegada yo voy a estar ahí a las cuatro porque no me importa hubo un error que cambió la hora y no nos dimos cuenta todos y llegamos a la hora citada pero ellos venían con otra hora los del barco algo así dos caminos de hora dale lo que pasa es que nosotros nunca supimos es que había cambia de hora a nosotros nadie nos avisó entonces teníamos la hora con la que zarpamos y ustedes no me acuerdo y sí pues era cambiar a periodo a periodo de invierno nosotros estábamos con el de verano todavía pero qué interesante la percepción de Mabel qué interesante la percepción de Mabel se anticipó yo creo que algo algún espíritu le comunicó y la tuvo atenta a este hecho sí porque fue la única gracias a ella tenemos registro si no es que yo estaba esperándolas no solo el evento yo estaba esperando ustedes porque yo creo que también tiene un poco ahí que ver como que era una hora nunca hay gente que iba a grabar el momento y yo estaba esperando ustedes entonces era como lo quiero tener todo antes de que lleguen quiero estar ahí ahora quiero preguntarle a Getú aquí tenemos las imágenes estaba toda la playa llena de de gente con himnos con cantos con danza era todo muy ritual esto se vivió de una manera especial que a lo mejor un continental no logra comprender Getú lo que se vivió en ese momento bueno yo un poco me quiero remontar desde un inicio y luego y voy a ser súper corta y breve yo viajé tres veces en tres ocasiones a ver el Queen Nana Lola primero lo vi cuando no existía en Queen Nana Lola después vi solamente cuando estaba el esqueleto y después bueno cuando ya era el día de la inauguración y se inauguraba en Quellón esos fueron todos los procesos pero internamente también yo estaba viviendo otro proceso porque bueno mi marido fue tripulante del Queen Nana Lola estuvo a cargo en la cocina y estuve muchos meses sola solamente con mi hijo en Rapa Nui lo extrañaba mucho entonces tuve la suerte de poder viajar con mi padre en aquel entonces y viajamos solamente los dos a ver el Queen Nana Lola porque a veces el Rapa Nui necesita con sus ojos ver para creer como dice el bicho entonces llegamos para allá y efectivamente vimos el casco y todo funcionando y ya la última vez cuando fuimos ya estaba todo listo cerrado todos los tripulantes arriba preparándose para la inauguración llegó parte de la comunidad autoridad ya y había dado un giro ya era algo serio estoy hablando desde Quellón pero meses antes ya se estaba organizando todo a la par en Rapa Nui justamente para que la comunidad pudiera tener participación activa frente a este evento que se venía la familia preparándose activamente con sus trajes con sus cánticos con un curanto para recibir al Queen Alanola y toda la gente que iba a llegar entonces como te digo esto no te lo puedo decir no mira fue así porque la verdad es que pasaron etapas momentos momentos alegres momentos de tristeza porque también pasamos lejos de nuestra familia en fechas importantes pero también como mujer sabíamos que era un sacrificio que se tenía que hacer eso es la parte que te mira me hiciste pensar ¿te acuerdas? Kitín Muñoz un extranjero que llegó y construyó una nave de Totora que decía que esa era la nave que había unido al continente y fracasó al medio ustedes sin embargo tenían la idea clara de que las naves eran catamaranes eran muy distinto a lo que planteó Kitín Muñoz y claro había toda una expectativa si esto iba a resultar o no desde la construcción o sea había incertidumbre había mucha incertidumbre sobre todo cuando tu tu mismo pueblo comenta y dice que es una idea alocada es una idea que como se le ocurrió muchas cosas pero en el fondo como te digo yo como dice el tío con fe y sabiduría se logran cosas bueno y el Queen Annalola fue una de esas y el día que en Calón Rapanui imagínate que llegó antes ya estaba lista llegaron la gente ansiosa esperando me recuerdo que había gente encargada de hacer fogones en los distintos vértices de Rapanui en la parte más alta que era en el Poique porque se sabía que por ahí se iban a asomar primero para que cuando ellos se asomaran vieran primero el fuego prendido después en Mauna Terebaca que es la parte más alta de la isla y así sucesivamente hasta que ellos entraran a Hanarao pero aquí yo debo decir y hacer una pausa que el único que sabía lo que iba a hacer era Lin Raku entonces nosotros podíamos pensar en tener los fuegos en tener esto pero él en su cabeza y conociéndolo como es yo ya tenía planificado entrar antes Hanarao porque él quería ver qué estaba en la familia si ya estaban listos estaban preparados pero él cuando llegó entró igual que un fantasma entonces cuando llegó la familia que lo colocó así como habían visto un fantasma porque llegó ante tiempo ante hora y él sabiendo y conociendo a su familia dijo no voy a ir antes a ver en qué están y para empezar al tiro a gestionar con tiempo hay un hecho dramático que nosotros íbamos teniendo un seguimiento desde el continente donde iba el Queenie y de repente la armada informó que se había perdido la nada no se supo dónde estaba tuvieron la armada que mandar unos aviones de rastreo pero hubo una interfaz muy dramática y en la isla esto se vivió con mucho sentimiento porque no se sabía lo que había pasado qué pasó Baitimi hubo un periodo de parece que la nave quedó como detenida lo que pasa es que nunca entendí porque el capitán era el único que tenía acceso al al teléfono satelital al tema de cómo se comunicaba con la marina nunca entendí lo que pasó pero me acuerdo que estuvimos como tres cuatro días sin señal absoluta y justo calzaba que estábamos en un punto donde no había viento tampoco entonces nosotros la verdad como que avisábamos a la marina mediante por teléfono satelital pero máximo treinta segundos pero después cuando llegué a tierra me di cuenta de que las familias todos esos días lo pasaron mal porque no había señales o sea no había buena información sobre nosotros una cosa la gente que está en tierra que te está esperando es la gente que más que sufre ¿cómo recuerdan ese momento Mabel y Margarita que estaban en otros puntos estábamos todos muy preocupados ¿recuerdas tú? Margarita yo recuerdo que llamaron muy temprano de la armada a Mario y que no tenía comunicación con la embarcación y enviaba un avión a buscarlo y todo el mundo muy muy preocupado estaba Mayma también encargándose a todos los santos para que llegara a todo el mundo bien y la verdad que viéndolo un poco más aparte de toda esta preocupación en ese momento el apoyo de las mujeres fue fundamental tanto el gestor de la idea que es Sin el apoyo Mayma no lo hubiera podido hacer la navegación después con las mujeres dirigiendo la ruta también fue fundamental si no quizás donde habrían llegado y siguieron la ruta bastante llegaron a la isla cumplieron el objetivo la toma de la llegada con la isla ahí también fue fundamental y representando a toda la población el caso de Getú también las mujeres son las que aún que no estén en primer plano son las que han sido fundamentales que resulte toda la toda esta odisea y la idea fue de Lynn y todas las mujeres lo apoyamos oye para que el público tenga una idea voy a poner aquí un video de Lynn Rappu tocando con los Jaida de Lynn Rappu primero que todo quiero dar las gracias al tío Lynn siempre por confiar en nosotros por hacerme partícipe a pesar de que yo era chica el tío me acogió me enseñó me enseñó harto pero en verdad aprendimos todos los que pasamos por arriba el Queen desde los que estábamos presentes hasta las familias que nos estaban acompañando la verdad que también le quiero dar gracias a la la tía Mayma que como dijo la tía Margarita de verdad de verdad que sin el poder femenino la mayoría de esos hombres no pudieron haber hecho lo que estaban haciendo partamos que la mayoría son hombres casados y al tener hombres casados tienen hijos y yo la verdad las tengo en el código a todas las mujeres que estuvieron tres meses sin sus maridos ayudándolas en la casa con los niños quizás también económicamente ya que no estaban trabajando fijo y eso la verdad nosotros lo valorábamos harto yo igual yo por lo menos tengo 20 años no tengo hijos no tenía pareja y yo vivía a mi suerte pero después yo veía a los tíos que tienen hijos que los echaban de menos incluso varias veces también el marido de Getú me contaba que echaba de menos a su hijo sobre todo al más chiquitito porque es más chico al Moanda y eso son cosas que no se ven o la gente de externa no lo ve pero nosotros que estábamos ahí que estábamos todos los días compartiendo viviendo la experiencia lo veíamos y yo la verdad lo valoro lo valoro harto que más también valoro harto a mi familia que mis papás me acompañaron desde el día uno me apoyaron en todo lo que yo necesitaba orgulloso también orgulloso de mí de lo que pudimos hacer nosotros en conjunto y eso sobre todo eso yo le doy gracias al tío al tío a la Mayma a cada uno de mis compañeros gracias por acompañarme acompañarnos cuidarnos y querernos esa es la verdad a pesar de todo de los días malos de los días no tan buenos y de los días buenos porque pucha que hubieron harto compartimos lo pasábamos bien pero habían días que estábamos tristes que echábamos de menos nuestra tierra echábamos primero nuestra casa la familia pero son cosas que pasan son cosas que pasan y al final del día nos mirábamos mirábamos el atardecer precioso que se nos estaba al frente de nosotros en nuestros ojos y decíamos pucha que afortunados la experiencia que estamos teniendo y que llegamos a casa sanos y salvos sin ninguna novedad y es una experiencia que es lejos la más no tengo es gratificante es la mejor experiencia que he tenido en mi vida yo creo que es una de las mejores que siempre voy a recordar pasan tres años y yo la verdad digo hoy que pasa rápido el tiempo a veces siento que fue hace menos de tres años que estábamos ahí en el medio del mar tirándonos un piquero porque ya no había viento estábamos parados todo el día en el mismo lugar y eso ver las cosas que vimos que nunca pensamos que íbamos a ver y que la verdad la gente nos pide que les tratemos de describir pero son cosas que los ojos es lo máximo es la mejor cámara fotográfica que podemos tener en la vida Getú complementa eso bueno cuando escucho a Baimiti me emociono harto como decía ella ella es la menor de todas las tripulantes mujer que nos representa a todas Baimiti tiene una particularidad muy pequeña desde que nació porque yo tengo una hija unos meses mayor de la misma edad Baimiti y Baimiti desde pequeña siempre fue distinta una niña distinta una niña destacada en el colegio una niña callada también pero también una niña muy deportiva del agua surfista y al pasar el tiempo bueno empezó a crecer empezó a viajar a tener experiencia pero lo que más rescato de Baimiti que siempre ha hecho cosas distintas a lo que hacen todos los jóvenes y cuando hablo de cosas distintas lo primero haber viajado a Hawái a tener su curso para tener su experiencia navegante es lo primero después estar entre medio en una isla en Quellón en el sur de Chile frío donde está sin tu madre sin tu padre siendo una una lola y como ella dice los ojos son son todos hay cosas que no se pueden describir pero uno uno sabe que y siente también como familia que te necesitan ambas partes necesitamos también quiero aprovechar este espacio agradecerle también a la familia Baimiti a su a su papá a su mamá a su tío a todos porque también lo fueron a esperar en Valparaíso en el puerto de Valparaíso ahí tuvieron una ceremonia para ello y después a los días posteriores fuimos a una comida a compartir ya más internamente con solamente gente rapanui donde tú ahí te puedes expresar y hablar como tú sientes desde el corazón todas las experiencias compartiendo un rico asado pescado y entonces como dice Baimiti hay cosas que quedan y son las experiencias y son cosas que te van llenando parte de tu corazón y es algo que nunca se te va a olvidar el agradecimiento que ella hace a la familia la apoyo también mucho porque como decía ella no es fácil ella tuvo una linda familia que la apoyó harto y eso eso es lo que te da la fuerza de seguir adelante de poder llevar a cabo tus sueños el hito ya está es decir el proyecto de Tener Queenie es de por sí una gran meta lograda y los otros seguramente es igualmente difícil y les desearía que ojalá si no es hoy va a ser mucho tiempo más y como tenga que ser que recuperen toda esta cultura que para mí es un universo conectar los continentes o las islas todo lo que significa a través del mar que no sé esto no signifique como el mar como una distancia sino como una especie de espacio para conectarse y eso para eso hay que tener mucho conocimiento y ojalá ustedes como lo logren como abrazar también volver a abrazar porque sé que es como algo que viene desde mucho mucho tiempo Margarita yo creo que esta gran odiación de la Queen y de la Lola es después de que de que sea un un viaje después de cientos de años que no tenían comunicación con con sus propios medios el querer hacer el viaje el que Lynn le haya dicho sí yo quiero hacer el viaje que su señora vaya apoyado Mayma es una potente un ejemplo potente para toda la gente de la isla de conectarse con el continente y por eso como decíamos hace poco de rato fue poco visibilizado y es un esfuerzo enorme de todos quienes participaron en hacer esto entonces para mí una representación muy pívida de de la unión y de la necesidad que tenemos de conectarnos y de obtener ayudas mutuas entre continentes y las islas así como Quillon Melinka José Fernández es un hito muy importante lo que hizo el cuñado de la obra las mujeres dentro de ellos fueron fundamentales eso quería resumir espero no haber dejado nada mujeres al frente sigan apoyando sus sus sueños los sueños de sus maridos también bueno y hagamos una conclusión también con Baimiti con Getú y yo me acordé de algo que está el sueño ahora de unir a Rapanui con la otra isla de la Oceanía unir al pueblo maorí viajar a no sé a Haití a otros lugares a la Polinesia es un sueño a Hawái un desafío que queda pendiente no sé si por ahí va la conclusión Baimiti que tuvo sí tal cual como lo dijiste lo dijo usted el sueño del tío partió hace años ya él siempre hablaba de que le daba pena su corazón sufría el ir a festivales de la Polinesia y ver que Rapanui era el único la única isla que todavía no tenía su embarcación polinésica siendo que Mistupuna nuestro ancestro fueron de los mejores navegantes de la época la meta porque nosotros comenzamos con este hito comenzamos con esta hazaña pero nuestro futuro y nuestras ganas seguir viajando para mí personalmente me gustaría que más niños más gente joven se motive también que aprendan de la gente adulta que aprendamos de la gente pescadora que escuchemos que vivamos la experiencia que los niños chicos sepan de dónde venimos de dónde nacimos y gracias al tío Lin y a todos nosotros y a la familia y a todos los que nos acompañaron desde aquí desde que yo en todo somos capaces de decir que estamos creando el camino hacia el futuro en ese sentido y que para mí es largo es difícil pero yo sé que lo vamos a lograr y eso para mí es la meta que yo tengo que niños jóvenes las nuevas generaciones tengan la misma experiencia que yo bueno decir que para Lin Rapu no hay no hay frontera solamente él piensa algo y lo realiza hoy en día gestor de una fundación tienen un colegio donde enseñan la cultura Rapa Nui tiene el Queen Annalola director de un ballet cultural Caricari gestor cultural de la Tapatira Panui ahora recién nombrado delegado cultural un título que mucha gente está muy feliz sobre todo la familia son años de trabajo de trayectoria y que tu pueblo te reconozca el consejo de ancianos la CODEIPA las autoridades la delegada provincial el alcalde es algo que yo creo que está bien merecido han sido años de trayectoria han sido años de viajes de viajes culturales yo viajo con Lin desde los 16 años sola y hemos ido a muchos festivales culturales por toda la Polinesia Micronesia y Melanesia le conozco todos sus lados su yin y su yang como todas las personas que tenemos a nuestro lado tengo tanta confianza con él que cualquier tema familiar o cosas que le quiero consultar él es como mi oráculo a él le voy y le pregunto tío me pasa esto que crees tú y hasta el día de hoy a mis 43 años todavía le pregunto y si estoy lejos le hago las consultas para mí es un matriarca mi tío es un matriarca mi hermano mi padre es la persona que va delante de mi familia hoy en día y que ahora le tocó asumir no está mi mi abuela pero ahora le tocó asumir como tío el llevar el peso de la familia cuando hablo el peso de la familia significa todos tus hermanos todos tus sobrinas todos tus nietos y una cosa es ser un delegado cultural pero otra cosa es estar ahí para la familia con la familia y tomando determinaciones culturales importantes a nivel cultural Rapanui a nivel nacional e internacional entonces yo creo que siempre eso fue apuntando él y esto también él lo logra gracias a esta otra parte de la Polinesia además que él se reencuentra con Maima y Maima como gestora también de producción y todo ayudó mucho y creyó también en todos los sueños de este hombre perdón para que el público sepa Maima se casó con Lini Maima es de es de otro lugar no es de Rapanui es de es de es de Tahiti de la Polinesia entonces ahí se unió se unieron los dos y la verdad que ella ha sido una una parte muy importante y fundamental en la vida de 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 oye ese casamiento de Lin y Maima es como el futuro del casamiento de Rapanui con las culturas polinésicas o sea ahí está ya el inicio de una unión a futuro más concreta sí debo decir también que las islas de la Polinesia todavía hasta el día de hoy se usan se habla de clanes cuando tú hablas de las culturas polinésicas también tienen sus clanes y cada clan tiene su 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 tema su sistema político cultural familiar y entrar a esos clanes es algo que no es tan fácil como por ejemplo cuando tú vas a las islas Hawái hay islas que solamente pueden entrar hawaianos pero no obstante así Rapanui logra igual ingresar a estas islas por el vínculo polinésico que tenemos de antaño de ancestralmente pero lo que puedo decir como pueblo Rapanui y que somos los que vivimos más alejados de en el ombligo del mundo en el medio del océano pacífico hemos logrado como cultura posicionarnos dentro de la Polinesia y y tener un papel respetado también eso lo hemos demostrado durante los años en la trayectoria cultural y algo que se ha ido trabajando de a poco se ha ido trabajando con demostraciones culturales con con y no solamente con con ir y bailar y ponerte un traje sino que también con una disciplina y esa disciplina es la que tiene el INRAPU que es bien a la hora por eso yo digo yo tuve mi universidad no en la universidad de Chile no en la universidad católica sino que mi universidad es el INRAPU que es mi familiar donde además abre una academia donde acepta no solamente a su familia y a los Rapanui sino que también abre esta puerta y acepta y acepta a la gente continental y de otros países para que ellos logren aprender la cultura mantener el idioma tocar distintos instrumentos entonces esto es algo mega muy más allá de de ver algo aquí no entonces con respecto a eso despedirme y y agradecer a a todos ustedes por esta linda invitación a participar de este de este video espero que bueno yo sé que cuando lo va a ver se va a emocionar harto él sabe que lo aprecio harto le tengo bastante cariño a él y a toda su familia así que eso bueno realmente un orgullo y yo creo que con todo esto para los que somos del continente nos sentimos cada vez más maoríes Rapanui nos llevaron a otra dimensión nos integraron nos aceptaron nos acogieron cuando visitamos la isla y nos hicieron mirar más allá o sea porque ustedes están en un vértice que a Chile lo hacen un país tricontinental que va desde América a la Antártida y hasta Oceanía y es una ventana que como tú dices se está abriendo y que acá en el continente le agradecemos enormemente si alguien quiere agregar algo más antes de cerrar sí yo creo que es una responsabilidad yo creo que hay que agarrar con seriedad porque como continentales yo creo que hay una suerte deuda histórica que hay que sanar el pueblo de a poquito y que la gente empiece a reconocerlo no solamente dentro de los mismos Rapanui sino que nosotros como continente también empecemos a reconocer esta historia aprender de la historia de Rapanui y es algo que no nos trae en la escuela es decir algo como si queremos hacerlo parte de nosotros también tenemos que aprender de ello no es solamente un hecho así como acá ponga la bandera no tenemos como que ser responsables con esa cultura no es solamente poner una bandera sino que aprender de ello es algo que creo que es algo que sería muy interesante yo aprender de la historia que reponía aprender Rapanui para decir sí somos parte y es algo que creo que estaría bueno eso bueno Yorana Corúa se dice muchas gracias por la buena onda siempre Maururu Maururu Yorana Corúa nos vemos gracias aloha Rivadiechi of Fidensen of Fidensen Iorana Iorana no 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 Gracias por ver el video.